BIT es un helicóptero eléctrico con un diseño innovador para una sola persona creado por la empresa japonesa Irobo La primera muestra de este helicóptero se presentó hace un año en el Salón Aeroespacial de Japón con una fecha límite de lanzamiento al mercado en 2020 pero debido a que el proyecto ha avanzado considerablemente se planea tenerlo listo dentro de muy poco El helicóptero es impulsado mediante Jostics tiene dos rotores que giran en sentido contrario y se controla con una palanca de mando Además, para moverse, cuenta con un motor eléctrico de gran potencia que le permite viajar a una velocidad máxima de 100 km por hora sin producir ningún tipo de ruido Según los datos que se tienen hasta el momento el gerente de ventas de la compañía desarrolladora del helicóptero asegura que el precio de cada unidad sería de alrededor de 240.000 dólares Los vehículos ecológicos no están reñidos con el diseño futurista y espectacular Eso debieron pensar unos ingenieros húngaros que han conseguido dejarnos boquiabiertos con su creación El resultado de su ingenio ha sido bautizado como Antro Solo y se trata de un coche híbrido que puede combinar energía solar con gasolina o etanol Detrás de un diseño vanguardista se encuentra un techo de placas solares que con la energía almacenada hace que el coche sea capaz de recorrer entre 15 y 25 km sin problema alguno En total pueden viajar en su interior hasta tres personas y todos ellos pueden colaborar en la alimentación del motor del vehículo con unos pedales instalados en cada uno de sus asientos El coche está fabricado con fibra de carbono material que lo hace mucho más ligero En total solo pesa 270 kilos y puede alcanzar una velocidad de 140 km por hora De momento, la compañía no tiene previsto comercializar el solo pero estiman que tendrá un precio aproximado en el mercado de 20.000 dólares Este nuevo vehículo Offroad no tiene límites y lo decimos en el sentido más literal de la palabra pues no habrá terreno que se le resista de ferret es una especie de tototerreno hipervitaminado montado sobre un tanque de los años 50 modificado para surcar cualquier terreno a velocidades extremas La base para esta bestia es un vehículo militar de 1959 concretamente un ferret británico de 6 ruedas que después de unas cuantas horas de trabajo ha sido reconvertido en el arma tototerreno definitiva Como no podía ser de otra manera ha sido equipado con 6 neumáticos de 26 pulgadas en el eje delantero y 34 en los otros dos Las modificaciones también han llegado al cañón central que ha dejado de disparar munición para lanzar un gancho y hacer sus veces de cabrestante arrastrando del ferret en las situaciones más difíciles Otro de los puntos revisados para la ocasión ha sido la mecánica El bloque Rolls Royce de 6 cilindros original ha sido sustituido por un motor V8 Chevrolet TLS que entrega 800 caballos de fuerza Gracias a semejante potencia y a la nueva suspensión capaz de amortiguar cualquier obstáculo este nuevo juguete puede cruzar el campo en un abrir y cerrar de ojos El Gen H4 es un helicóptero personal que viene con un asiento y tren de aterrizaje de manera que todo lo que tiene que hacer es subirse y comenzar su vuelo A diferencia de los tradicionales helicópteros este cuenta con dos rotores coaxiales que rotan en sentido contrario y que elimina la necesidad de un rotor de cola para equilibrar el aparato Los rotores tienen una longitud de solo 4 metros de modo que no tendrá problemas a la hora de aterrizar Está impulsado por cuatro motores de 125 centímetros cúbicos que utilizan gasolina estándar y que son capaces de elevar al Gen H4 a una altura máxima de 1000 metros y desarrollar una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora Los fabricantes aseguran que el aparato es muy sencillo de pilotar y de hecho afirman que con apenas dos horas de práctica se puede dominar Tras invertir 100 mil dólares y 7 años de trabajo un japonés fanático del anime ha conseguido diseñar una réplica de la motocicleta que llevaba el personaje Shotaro Kaneda en Akira la excelente película de animación basada en el manga del mismo nombre que en 1988 sirvió para popularizar la animación nipona en todo el mundo El vehículo se trata de una moto eléctrica que cuenta con dos horas de autonomía usándola con sus máximas prestaciones Estas no son tan elevadas como pensamos ya que su motor desarrolla 83 caballos y la aceleración es muy similar a la de un coche invirtiendo 8,7 segundos en llegar a los 100 kilómetros por hora con una velocidad máxima de 243 kilómetros por hora La distancia entre sus ejes es muy larga aunque su carrocería de fibra de vidrio y carbono así como su chasis monocasco cerámico la hace ser muy ligera de poco más de 154 kilos Lo mejor es que a pesar de su relativamente reducida autonomía su capacidad de recarga es asombrosa por lo que volver a la carretera es tan rápido como pasar por una gasolinera hoy en día Destinado a absorber las miradas de los aficionados que asisten a los salones internacionales de renombre este prototipo vanguardista es el heredero directo del Opel GT uno de los automóviles más míticos de la marca alemana que dejó una profunda huella en el corazón de los amantes de los modelos deportivos Con una imagen inspirada en su carismático antecesor el futurista prototipo actual destaca por su vocación minimalista Esta joya experimental ha prescindido en su exterior de apéndices tan perniciosos como los espejos retrovisores y las manillas de apertura de las puertas Las proporciones de su afilada carrocería que destaca tanto por su largo capó como por sus cortos voladizos ponen de relieve a simple vista las impetuosas pretensiones deportivas del vehículo Para ser fiel a los parámetros más convencionales del automovilismo deportivo el atrevido Opel GT Concept combina la tracción trasera con un motor montado en posición delantera acoplado a un cambio secuencial de 6 velocidades que se gobierna a través de las levas instaladas en el volante este propulsor turbo de gasolina alcanza una potencia de 145 caballos y según los responsables del proyecto es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 8 segundos además de alcanzar una velocidad máxima de 215 kilómetros por hora fabricado por un grupo de prestigiosos ingenieros esta maravilla de la ingeniería militar sustituirá al tractor FV 180 actualmente en servicio en su versión final el Terrier con un peso de alrededor de 30.000 kilogramos está preparado para ser transportado por aire siendo además capaz de ser operado automáticamente por control remoto y conexión de radio en una distancia de hasta 1000 metros el Terrier cuenta con un cucharón de alta capacidad para usos múltiples equipado en la zona frontal para la eliminación de obstáculos así como un Ripper para realizar excavaciones incluyendo un brazo que puede elevar cargas de hasta 3000 kilos además se encuentra equipado con dos periscopios una cámara suspensión hidráulica sistemas de administración de energía así como un sistema de comunicaciones digital la construcción de su casco comenzó en enero de 2010 invirtiendo 2 millones y medio de dólares en tecnología y equipamiento para apoyar la producción el casco se sometió a pruebas de explosión de minas durante las misiones en Irak y Afganistán para mejorar el nivel de protección del vehículo como resultado el casco de acero protege a la tripulación del Terrier de incendios así como de armas de fuego además de integrar doble piso que ayuda a reforzar los bajos del vehículo contra las minas además cuenta con la posibilidad de acoplamiento en la zona superior para armas adicionales en base a las condiciones del campo de batalla IAT Auto un desconocido fuera de China presentó en el pasado salón de Pekín un modelo que ha acaparado todos los flashes el IAT Carlman que también responde a la pena sostentoso nombre de Carlman King es un todocamino que parece más bien un vehículo blindado y que su presencia no desentonaría en el garaje de Batman la base es la del Ford F450 un modelo bastante convencional del que se mantiene no solo el motor V10 de 367 caballos sino también su interior una vez dentro de su habitáculo encontraremos el salpicadero consola central y resto de partes del vehículo de la camioneta Ford de la que deriva aunque modificado al gusto del lujo asiático tapizado integral en piel y napa de tonos neutros en contraste con numerosos detalles en dorado e inserciones en madera la mole de más de 6 metros de largo llama la atención por su diseño exterior lleno de aristas y polígonos que le confieren una presencia imponente y musculosa el otro aspecto que no pasa desapercibido es su precio de casi 2 millones de dólares cantidad que hay que pagar por la exclusividad puesto que el fabricante solo producirá 10 unidades uno de los mayores logros de local motors es haber construido un coche sin un diseño previo que los guiara por el arduo camino de la fabricación y es que desde hace un tiempo atrás se dio lugar a más de 2.900 personas miembros de local motors para que aportaran las ideas referentes a como les gustaría que fuera un coche todoterreno el resultado final de la estampida de imaginación y creatividad lleva por nombre rally fighter y se trata de un vehículo con unos altísimos niveles de propulsión y una carrocería que parece salida de otro planeta el rally fighter invierte en un motor diseñado y adaptado del chevrolet corvette y se trata nada más y nada menos que de un propulsor de 8 cilindros en V de 6,2 litros capaz de emitir un desarrollo equivalente a los 437 caballos de tracción cabe destacar que desde el primer momento en que lo observas no puedes quitarle la vista de encima este impresionante monstruo con ruedas invierte en un juego de neumáticos de más de 24 pulgadas eso sin mencionar la elevación de su chasis con el objetivo de rivalizar con cualquier clase de superficie con la que se encuentre por el camino resulta muy difícil darle un nombre apropiado a este vehículo su inventor un persistente ingeniero llamado Kerry McLean prefiere definirlo bajo el genérico nombre de monociclo pero es evidente que no se trata de un monociclo cualquiera a diferencia de los habituales entretenimientos para espectáculos construidos a modo de bicicleta la filosofía del monociclo de McLean se basa en situar al conductor en medio de la rueda como si de un hámster se tratase el usuario del monociclo toma posición en su asiento y una vez en marcha la rueda girará alrededor suyo mientras él permanece prácticamente inmóvil para impulsar esta particular motocicleta se utilizan pequeños motores diseñados para máquinas cortacésped o equipos agrícolas similares para arrancar el motor se utiliza el clásico tirón de cuerda y la velocidad se regula mediante las dos manetas del manillar la dirección se controla desplazando el peso del cuerpo lo que hace necesario practicar bastante antes de manejar con soltura el monociclo la aparentemente sencilla técnica de este vehículo ha costado sin embargo bastantes años de estudio a su diseñador que a lo largo de las últimas tres décadas ha tenido que afrontar diversas dificultades físicas y aerodinámicas hasta dar con la clave de su actual monociclo así sino o a a a a a a a ¡Suscríbete al canal!